En los últimos 50 años, el país que menos creció, no fuimos nosotros, fue Sudáfrica, pero el segundo país que menos creció de los que se miden fue la República Argentina. Por eso, creo que en esta madurez, en esta decisión de cambio que hemos tenido los argentinos, hemos asumido que en el pasado no existe ninguna solución a nuestros problemas de futuro. Y por eso decidimos esta vez hacer algo distinto. Esta es la primera vez en décadas que entramos en una crisis con un conjunto de reglas y estamos empezando a salir de la crisis habiendo respetado esas reglas. Y esto no es más ni menos que lo que hicieron Chile, Perú, Colombia, Paraguay, que desde el 2003 tiene estabilidad macroeconómica, y que justamente lo que estamos llevando adelante es un ordenamiento macroeconómico. A partir del principio de todo, que tenés tener un presupuesto nacional equilibrado, que nos permita sacarnos de encima este mal que ha destruido a tantos argentinos y que tanto castiga al trabajador que es la inflación. Recuperar la moneda y así recuperar el crédito, el crédito que necesita esa mujer que quiere hacer su primer emprendimiento con una máquina de coser, o la PyME, la Mediana y la Gran Empresa para crecer, tomar más gente, generar oportunidades de desarrollo para todos los argentinos y así reducir la pobreza.